Saludos amigos de Compineda Chacón, ¿qué tal, cómo les va? Un placer estar nuevamente con ustedes para compartir otro espacio en esta ocasión en compañía de Óscar Salgado, conocido en el mundo futbolístico como Cocli Salgado, que ya tiene una larga trayectoria en esto del fútbol. Bienvenido Óscar, ¿cómo estás? Saludos Juanca, la verdad que un placer siempre que se presenta una oportunidad de poder compartir estos temas del fútbol en diferentes ámbitos y muy alegre de esta nueva ocasión. Hace dos semanas aproximadamente tuvo él la oportunidad de tener ahí en esa silla al profesor Castellón. Le digo, hoy vamos a hablar, no de usted, quiero hablar de fútbol, pero la esencia del juego o del fútbol o de tu conocimiento en este caso, pero como que estuviéramos compartiendo una charla de café, eso de que la gente quiere entender desde adentro lo que mira cada domingo y sobre todo, Cocli, en un mundo tan distinto del adulto. Ese mundo de 10, 12, 15, 17 años, ¿qué tan distinto es del de adulto? Sí, es totalmente diferente. Todo el que se dedica a estudiar fútbol, evidentemente aprende de fútbol y por ende sos un entrenador de fútbol, llámese para fútbol profesional, fútbol formativo, fútbol base, fútbol femenino ahora. Pero para ese mundo, como dices tú, tienes que tener una pasión distinta, una vocación distinta. Incluso tienes que saber que corres el riesgo de arriesgar, si se le puede llamar un futuro económico, que normalmente el fútbol profesional te abre un futuro económico, tal vez por la apuesta que tienes de ver un cambio, de ver realizar más bien sueños en otras personas, en padres, en chicos, y quizás el tuyo simplemente sea la satisfacción. Entonces, sí es un mundo totalmente diferente. Cuando me dices que puedes estropear, tal vez, una aspiración de un chico, equivocándote en él o con él. Sí, pero más es, la aspiración es personal. ¿De, de, de... Como entrenador. Ah, el tuyo. Como entrenador, porque, a ver, tú en el fútbol profesional, tú haces un contrato, ahora el fútbol es bien pagado, 5 mil, 8 mil, 10 mil dólares están al alcance de un club para pagárselo a un técnico en el fútbol profesional, localmente, internacionalmente, selecciones. Pero cuando tú tomas la decisión, porque es una decisión que tomas, de decir, no, a mí me apasiona esto, a esto es a lo que me voy a dedicar, en este caso, llámese reserva, llámese fútbol juvenil, llámese fútbol formativo. Es una decisión, y una decisión que sabes que estás en un país donde no es valorado, en general en el mundo no es valorado ese mercado, si se le puede llamar, pero en nuestro país mucho menos, ¿verdad? A ver, ¿valorado cuando te refieres al valor de esto o al valor del reconocimiento? Fíjate que hablo del valor económico, porque el reconocimiento, yo creo que soy un privilegiado. ¿Lo has alcanzado? Sí, sí. ¿Lo tienes? El respeto, el cariño de la gente, lo sientes, o sea, no has necesitado tanto del fútbol profesional, de todo lo que conlleva la mediatez que te da el fútbol adulto para tener ese respeto y ese cariño en un mundo muy distinto, como lo dices tú, ¿verdad? Un mundo donde no hay cámaras, un mundo donde no resalta tanto un, por decirlo así, un campeonato, o sea, no hay ese reconocimiento mediático que sí existe en el fútbol profesional y es normal, ¿verdad? Es apasionante eso, pero donde puedes durar dos meses o cuatro partidos o seis. Correcto. En donde levantas la copa en un día y sos el más grande, pero otro día... Despedido. Despedido. O con la depresión de haber partido o de haber perdido una clasificación o una final por tus decisiones. Correcto, correcto. Y eso, en tu mundo no pasa eso. Y es... Esa opacidad a veces también es un poquito estar bajo la sombra, que siempre hay sombra. Y te da un poco de laboratorio. Mira que el fútbol menor, fútbol formativo, el fútbol juvenil, como yo se lo digo a los entrenadores que están conmigo, lo que vas a ir a hacer con segunda división, con primera o a veces alán y con reservas, hacerlo aquí primero con estos niños de 12 años. A ver la respuesta que te dan ellos, te vas a dar cuenta qué respuesta te puede dar el jugador profesional, ¿verdad? De un ejercicio, de un juego, de una actividad. Pero no te tienes que adaptar. Claro. Tienes que adaptarte a las intensidades, a las distancias, a las dificultades, a la complejidad. Pero un trabajo perfectamente se lleva a otro ámbito, ¿verdad? A ver, ese mundo infantil, informativo del que hablas, decís, capaz que le estás hablando a un niño de 12, creyendo que estás en una escena de adultos y a lo mejor no te está entendiendo. Ese cuidado hay que tenerlo. Eso no es pasión, claro que implica, pero es conocimiento. Ese es conocimiento. Saber qué mensaje para ellos, qué mensaje es el de 15, qué mensaje es el de 18 y qué mensaje es el de adulto. Mira qué interesante, porque a ver, un 3 contra 1, un 4 contra 2. Tú como jugador… Quiere decir eso, esa es una fase de entrenamiento, ¿verdad? Correcto. Una situación de juego. Sí, una situación de juego. A otros le llaman un espacio reducido, pero una situación de juego, tres jugadores contra un adversario, cuatro jugadores contra dos adversarios, algo que es… Superioridad numérica. Correcto. Marcan menos que los que la pasan. Correcto. Lo que tú le pides a un profesional en esa actividad es muy diferente a lo que le pides a un chico. A ver, dame la diferencia. A un chico tú le vas a pedir, le vas a corregir su postura corporal, su perfilamiento, su fuerza de pase, ¿ok? Su control orientado. A un profesional ese tipo de actividades ya es más para… le vas a pedir intensidad, le vas a pedir dinámica, le vas a pedir velocidad de ejecución, etc. Es muy diferente el lenguaje y eso es lo que el entrenador a veces no comprende, ¿verdad? Ahí es donde entra la paciencia. Ahí es donde entra la paciencia y el conocimiento. Y la forma, sí. Porque ¿quiénes pueden perder el control? Y lo pierden. Y lo regañan al niño. Y lo pierden. Esa palabra que hablas de regañar, ese es un grave problema en el mundo del fútbol menor. El entrenador se vuelve un regañador, no se vuelve un verdadero orientador y facilitador. Yo me entristecido cada vez que veo cómo le gritan a un niño porque… Porque perdió una pelota, porque no dio un pase, porque no marcó bien. Y lo hacen responsable de algo que no sabe seguramente. O por otra… Y la influencia que está teniendo ese regaño en el niño que tiene un mundo todavía de cristales y la violencia de aquel regaño y de aquel… ¿Te puede frustrar y decir qué malo soy? ¿Qué estoy haciendo acá? ¿Qué malo soy? Papá, mejor no me traigas más. Voy a pausa. Sí, sí. Voy a pausa. Cuando regresemos, seguimos hablando y descubriendo ese mundo con Oscar Salgado de la intimidad del juego en las inferiores, en esas zonas o esas áreas formativas del fútbol. Son los niños y los jóvenes. Volvemos en breve. Habíamos encarrilado un poquito la conversación en esos mundos en donde los regañadores que se sienten entrenadores no son ni siquiera eso, formadores ni regañadores, que quisieran que el niño hiciera lo que ellos creen que debería de hacer, o su pasión. Sentirse ellos Guardiola, Mourinho, Ancelotti, con niños que les falta un mundo, todo por aprender. Y ¿sabes cuál es el problema de ese tipo de comportamientos? Que recuerda que para el padre, ese regañador es el modelo. Y entonces el padre hace lo mismo. El regaño o esa frustración que el entrenador descarga sobre un chico, el padre también lo hace. Entonces ya se vuelven, imagínate, dos frustraciones a la vez para un chico, ¿verdad? Chico que tal vez, como hablábamos, tú no le has enseñado un control orientado, cómo se debe dar un pase, cómo debe perfilar su cuerpo, etcétera, etcétera, cómo se debe mover en una zona del campo. Pero le gritas que lo haga. Y el padre cree que lo que le está diciendo el entrenador, así es, ¿verdad? Bueno, padres a mí me han llevado chicos diciéndome, mire, profe, se lo traigo porque yo quiero que juegue como Amado Guevara, me dice. O quiero que juegue como... ¿Qué le decís? No, o sea, fíjate que precisamente lo que hablamos, el conocimiento es el que te lleva a tener paciencia, a tener tolerancia, pero sobre todo a tener ese convencimiento sobre los padres para que ellos entiendan realmente cuál es ese mundo verdadero del fútbol formativo. ¿Qué es lo más crítico que tiene un entrenador cuando tiene un niño y tiene que ser honesto con él? Y decirle que no va a llegar. Sí. Que ya evaluaste cosas y que no tiene el nivel. Sí. El niño tiene que asumir una realidad. Sí. ¿Cómo lo haces? Tiene que llegar el momento, tiene que llegar el momento donde claramente tú tienes que hablar con el padre, tienes que hablar con el chico, pero mientras tanto lo que hablábamos, déjalo que disfrute ese mundo. Ese mundo en nuestro país se da, como en todos lados, entre 6 a 11 ese fútbol base, déjalo jugar. Pero ese mundo verdadero lo descubres entre los 12 y los 15, 16 años. Que realmente tú al chico ya te vas dando cuenta que no hay mucha proyección. ¿Y él mismo se da cuenta? ¿Empieza a darse cuenta? Difícil, difícil. Que el niño y el padre se den cuenta siempre va a ser difícil. Tú sabes que para un padre... O se dan cuenta y no lo aceptan. Y no lo aceptan. Entonces tú lo que tienes que hacer es, la oportunidad tiene que ser para todos. Ahorita te pongo, por ejemplo, ese grupo que fue a España. Iban 15. Pero ese es un grupo de 50, 60 chicos. Donde hay de todo. Donde yo claramente los tengo clasificados en A, B, C y D. Claro, pero a ninguno se lo digo. Todos entrenan igual, todos entrenan normal. Justo hoy hablaba con uno de mis asistentes. Como tú, teniendo un grupo élite dentro de un grupo general. Pero todos la pasan bien. Por lo menos ese momento, ese tiempo, entre los 12 y 16 años que tú forjas valores, que tú forjas carácter, que tú forjas esa parte del enamoramiento, de la diversión, por lo menos que él haya vivido de una buena manera. Claro, llegar a ese momento, entre los 15, 10 y 6 años, que ok, ya tienes que tomar decisiones, pero está también ya en una edad donde lo va a comprender. Porque difícil es que se lo digas. Yo cuando escucho equipos que dicen que van a hacer pruebas para niños de 10 y 11 años, yo, ¿sabes qué pregunta? Digo, ¿en qué mundo vivimos todavía? ¿Tú crees que estás en capacidad de decirle a un niño de 10 años, 11 años, tú no calificas para mi equipo? Y mira que se da tristemente, ¿va? Todavía. Ya está más formado uno de 15, de 16 para entender. Sí, y la pasó bien. Lo que tú tienes que provocar es que la haya pasado bien. Que él, si tú tienes, ¿cómo te digo? 50, 60 chicos, ok, armamos tres equipos y todos juegan. Hay un equipo, le llamamos FBO1, otros le llaman Leones, otros le llaman Felinos, pero todos juegan. 40, 50 partidos al año los van a jugar todos. Entonces ningún chico va a decir, yo no tuve la oportunidad. Debe ser un... Estas edades deben ser tiempos de oportunidades. A ver, ¿y cuál es tu habilidad? En ese momento cuando tienes 50 niños, ¿el ojo? Sí. ¿Qué ves? Claramente, Juan, uno ya tiene identificado los 8, 10, 12, 15 que tú dices. Estos pueden, mínimo a reservas pueden llegar. Estos 6 pintan para llegar a una primera división. Tú ya lo tienes claro, pero esa es interioridad tuya, esa es información tuya. O sea, tú no la puedes transmitir, no la puedes compartir, incluso no la puedes... ¿Cuál sería la palabra? Como reflejar que todo mundo se dé cuenta que es así. Tienes que ser discreto. Tienes que ser muy discreto. ¿Y eso lo has ido desarrollando o estuvo siempre en vos? Yo creo que se va desarrollando conforme tú vas conociendo. ¿Habrá un miedo en gente que tiene un cargo como el tuyo de equivocarse? Sí. ¿Cuál es el porcentaje? De 10 niños, ¿con cuántos tenés acierto y con cuántos... Ese que dijiste no, se fue a otro club y triunfó. Sí, ha pasado. Ha pasado. Lo que sí te puedo decir es que, incluso lo hemos hablado con gente del equipo, todavía no ha pasado con un chico que tú por XY se haya ido a otro club y que haya trascendido a otra magnitud, ¿verdad? O sea, eso que se te fue. Claro. Se te fue. Porque es normal, ok. Nos llegan 20 chicos, 30 chicos en cierta edad, 14, 17. Y la tarea nuestra, por ejemplo, es identificar los 8-10 que realmente tienen el perfil, el carácter, la personalidad, la calidad para ser jugadores de Olimpia. Y tú sabes que de esos otro grupo, 6, 8, 10, como yo lo digo, van a ir a jugar a UPN, van a ir a jugar a Minas, van a ir a jugar a Real Sociedad. O sea, es normal. Yo te pongo ahorita el ejemplo, los dos mejores jugadores de Potros son jugadores que se hicieron en nuestra reserva. Carlos Castellanos y David Contreras. Son los dos jugadores que le dieron el ascenso a Potros, los dos jugadores más jóvenes. Y es parte del margen de error que tú tienes. Ojalá que a ellos les vaya bien. Pero en su momento tú tenías que tomar esa decisión. Ellos eran del grupo de Axel, del grupo de Edwin Rodríguez, etc. Y te toca a veces tomar... No caben todos. No caben todos. En una canasta, muchos peces no salen. En Olimpia, hablando específicamente del club, en Olimpia les digo, no van a jugar todos. Pero todos van a salir con una buena formación para ser jugadores de primera o de segunda división. Muy bien. Vamos a pausa nuevamente. Coclisto se está yendo muy rápido. Tenemos que aprovechar el tiempo. Así que regresamos en breve. Quédese con nosotros. ¿Cuál es tu mayor orgullo? Fíjate que es lo que te hablaba en el primer bloque. Tener ese cariño, tener ese reconocimiento, ese respeto. Respeto en un mundo tan difícil. ¿Algún jugador te ha llamado para agradecerte? Ya cuando ha triunfado. Directamente llamarte no, pero sientes todavía el cariño, el respeto con el que te tratan, ¿verdad? Pero es respetable, es un nuevo mundo en el que ellos se desenvuelven y es respetable. Siento que no, que no. Ni siquiera ha venido ahí una llamada, un mensaje. Sí, es ese. ¿Qué? ¿Se olvida rápido eso? Yo creo que sí, ¿verdad? Pero es normal. O sea, lo asumimos, siempre lo hemos asumido con normalidad. Incluso siempre lo hemos mencionado. Nosotros al final lo que desempeñamos es un trabajo, ¿verdad? Claro, quisiera que sí existiera ese reconocimiento de ese chico que tú tal vez de 12, 13, 14 lo viste jugando una simple potra y que de repente ahora lo ves levantando un título en primera división, una medalla con una selección. Pero sabemos que es así el mundo. ¿Qué remesa, qué camada, qué cosecha de futbolistas te viene a la mente si te pregunto con cuál triunfó más o con cuál aprendieron mejor? Sí, la camada de Pineda, de Alejandro Reyes, de Jorge Álvarez, Chirinos, Pinto, Rembrandt. ¿Estos? Sí, no, no, esa era una camada definitivamente que... ¿El mediocampo del Tetra? Sí, 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 no, y cuando jugaban en reservas creo que ganamos un tricampeonato. A ver, dame uno a uno. ¿A Pineda de cuántos años? De 15 años. Llegó, llegó. Él llegó a la fuerza básica del club creo que desde los 5 años, pero en reservas a los 15 años empezamos a trabajar con él. ¿Jorge? De 15 también. ¿Pinto? Pinto 16 y frustrado, a Pinto era un chico frustrado. Me contó la historia como que... Sí, me alegra ahora más bien verle ese rostro feliz. ¿Y Edwin? Edwin de 14 en San Pedro Sula, lo vimos en la cancha Sergio Amaya, Doña Nani nos llevó a un grupo y vimos un chico ahí que manejaba... Fíjate que cuando yo vi a Edwin solo me acordé de Ramón Romero, que manejaba con mucha habilidad ambas piernas, de tipo Castro, y eso vimos en Edwin y... Y lo trajimos inmediatamente con 14 años, ¿sabes lo que es traer un chico con 14 años a una sede, un nuevo mundo? Sí, hay soledad, hay un poco de nostalgia, hay un poco de emociones, ¿verdad? Sí, 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 no es fácil. Ahora, Cocli, ¿por qué el...? ¿Qué pasa con nosotros que dicen que el futbolista hondureño a los 18 ya debería estar consolidado en primera o a los 20? Es un error. Porque en otros países dicen que ya a esa edad estás un poco consolidado, pero por otro lado, clasificamos a mundiales en las categorías U-20, U-17, pero después no se refleja en la mayor. Sí. ¿Qué pasa? Voy a intentar responderte las dos, o sea, nosotros a veces somos imitadores y imitamos mal. Si Europa todavía te monta un torneo sub-21 para que esos jugadores se terminen... ¿A nivel de UEFA? A nivel de UEFA, a nivel de Youth Champions League, a nivel de UEFA Selecciones, para que esos jugadores concluyan ese proceso de consolidación. Lo que pasa es que nosotros vemos los Ansu Fati, vemos un jugador... Gabi. De 15, de 16, 17 años que debuta... Gabi, en la selección. Claro, pero estás hablando de uno, de dos, pero si tú ven normalmente en Italia, en Alemania, en Inglaterra, en el mismo España, cuando dicen hoy está debutando Lucas Vázquez, ya está debutando de 22 años. Carvajal o Nacho o todos esos Dani Ceballos, o sea, son jugadores que vienen a debutar más bien tarde y en Inglaterra y en Alemania es igual. Claro, a veces nos vamos por esa excepción de la regla y lo queremos imitar tal cual. La excepción de la regla. Entonces, en Honduras, yo te digo igual. Y, ok, eso por la particularidad de la edad en el debut en los equipos de primera. Y esto que clasificamos a los mundiales y luego en la mayor no se ve reflejado esa... Sí, mira, con CACAF recuerda que tiene una peculiaridad. Somos casi todos cortados con la misma vara. A excepción de Estados Unidos, de México, Costa Rica que trabaja, Canadá que ahora está potenciando sus elecciones, pero de ahí los demás, los otros, las otras 35 asociaciones, es muy poca la diferencia que tenemos. Y luego, el talento natural, Juan, se ajusta todavía hasta esos ámbitos. Por ejemplo, el otro día se lo mencionaba Salvador. O sea, tú hasta los 15 años, tú juegas U15 Alemania, U15 Honduras y dices y quedan cero a cero y pucha, le empatamos a Alemania. Sí, porque en esas edades todavía vale más el talento natural. Decía Luis Alvarado que la calle no ajusta ya para más arriba. Claro, no ajusta cuando ya estás hablando 18, 19, 20 años y te enfrentas a un equipo como el otro día Estados Unidos que ya no es hecho en la calle. Es hecho en un laboratorio, es hecho en base a controles, es hecho en base a profesionales. Entonces, de los 15 a los 18, ¿qué pasa acá? Que te encuentras en una confederación que ese margen de error todavía te lo permite. Porque lo que te digo, habemos 35 asociaciones, hablo de Guatemala, hablo de El Salvador, hablo de Belice, hablo de, llámese Curaçao, Jamaica, que hacemos prácticamente el mismo trabajo, o sea, muy poco. A ver, la Champions tiene un torneo adulto y tiene la Champions para jóvenes, ¿cierto? Sí. Los mismos equipos, la misma paridad de competición. Pero eso no clasifican en ningún lado, es un torneo. Es un torneo nada más. Competición, 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 competencia. Pero hay otro, que es la sub-21 europea, que va en la paridad de las elecciones. Claro. Esos no van a un mundial sub-21 de la FIFA. Habrá un torneo final, pero esa competencia constante, ¿sí te da eso? Hace que crezcan y que los prestigie a los países, ¿verdad? Sí te da eso. O sea, ¿será que nosotros nos quedamos con el entrenamiento, el torneo de la ciudad, el torneo de la ciudad, el torneo de la ciudad? Y ahí se diluye todo. Y la competencia es muy pobre. Y el regañador, el regañador, el regañador. Sí, la competencia es muy pobre. A ver. O sea, ¿deberíamos de volver, categorizar más nuestros torneos? Totalmente. Más elitistas que no haya un 22 a 0 de la FBO contra los niños de Pineda Chacó. Justo ahorita, resultados de nuestro torneo U-18 federado, 11 a 0, 12 a 0. Entonces, ahí hay un problema. Hay un problema. Pero nadie repara en eso. Nadie lo quiere. No, y a nadie le interesa repararlo. ¿Por qué? ¿Cómo lo reparó España? España tiene, entre 16 y 19 años, tiene como 400 equipos. Pero unos son juvenil A, que son los... Los élites. Los élites. Hay un juvenil B, que son los, llamémosle regulares, y que puedes rescatar unos para juvenil A. Y tienen un juvenil C. Jueguen. 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 Pero jueguen. O sea, pero no dejo que ese chico se me vaya a la calle, se me vaya a las drogas, que se me vaya a perder a ese chico. El del equipo de cero goles, que se frustra porque le metieron 11 y... Exactamente. Bueno, es complejo. Es muy complejo. O sea, y cerrando esto... Pero hay que encontrarle el lado y armar algo. Esa es una responsabilidad de la federación. Hay que arreglar eso. Por ejemplo, lo que tú me decías, lo que dijo Luis Alvarado, ya no ajusta la calle. Porque claro, aquí un equipo tú 18-19, lo pones realmente contra un equipo 18-19 europeo, ahora hasta asiático, o tal vez de Oceanía, Suramérica, y ese sí nos va a meter 5 a 0, 8 a 0. Así. Porque para esa competencia no estamos preparados. Entonces me explicas cuándo fuiste ahora a España y la ganaste hasta los 15. Ahí está. Y estás en el límite de la paridad. Correcto. Cuando regresemos de la pausa hablamos de España con un grupo de jóvenes del Olimpia con mucho esfuerzo, sacrificio económico, de colaboración, de recursos, de esfuerzos particulares, de aportaciones de patrocinadores, del club una parte. Y el sueño estaba ahí. Llegaron. Aparecen en esa copa, que no es la primera a la que asisten, la Donnesty Cup. ¿Y cómo preparas a los chicos ahí que compiten? ¿Vienen a un mundo exigente o ustedes el trabajo mental, el trabajo técnico, el trabajo físico, cómo debemos interpretarlo? Sí. Te lo resumiría en esa fotografía, Juan Carlos. ¿Este es el grupo que viajó? Ese es prácticamente el 80% del grupo. Ahí creo tenían apenas 11, 12 años. ¿Fuiste con ellos? Sí, fueron ahorita, pero ya fueron con 14, 15, pero son los mismos. Pero ahí apenas tenían 11, 12 años. Entonces, lo que hablamos. Si tú, desde esa edad, con esos chicos ya tenemos de trabajar más de tres años y medio. Lo que hablamos, ¿verdad? Mucho fundamento, lo que te hablaba de calidad en el pase, controles, cosas básicas que tú debes. Eso es como en la escuela. Tú debes aprender en la escuela a leer, escribir, multiplicar, sumar, restar lo que te decían los padres. El fútbol es igual. Tú en esas edades aprendes a perfilar bien tu cuerpo, a pasar bien la pelota, a controlarla bien. Y lo demás viene por añadidura. Es lo que tú tienes incorporado como futbolista. Pero acá. Ah, lógico, la toma de decisiones. Les va dando madurez a nivel de competencia local, competencia internacional. Este grupo mira que ganó la Apple Coke en El Salvador, entre 24 equipos. Eso fue en el 2019. En el 2021 ganaron la Copa Patrick en México. Aquí son, creo que, tricampeones o tetracampeones. No es lo importante, pero si eso es producto de una calidad, de un trabajo, de fundamentación que se va haciendo, bienvenido. Y ahorita prácticamente le pusieron esa cereza al pastel ganando un título que es muy prestigioso en Europa. ¿Qué es lo que mejor hace este grupo? Mucha calidad técnica. ¿Y eso lo has...? Lo hemos desarrollado. ¿Lo has desarrollado? Y sobre todo, el carácter y la personalidad, y la personalidad que también es algo que tú puedes desarrollar en los chicos, ¿verdad? O sea, si tú has tenido la oportunidad de ver algunas imágenes de lo que fueron los partidos que jugaron, tú les ves la personalidad. O sea, tú en la final ves... El gol, el gol, por ejemplo. Una acción de personalidad de todos los involucrados. En un programa me repare a la toma de decisión, la frenada de Ávila, Héctor Ávila, cómo está perfilado, cómo recibe la pelota. El cambio de ritmo que le hace, el cambio de piernas, la maniobra. El engaño. Pero el jugador que roba. Mira, por ejemplo, ahí estamos jugando con ese equipo de Cataluña. El LCA de Cataluña, o sea, esa es el partido que nos lleva a la semifinal. Mira ya, por ejemplo, ese jugador. Ya mira, eso es personalidad. Ese tipo de acciones ya son... Que te puedes equivocar, no pasa nada. Pero de ahí, mira, ya... O ves ahí, por ejemplo, mira cómo ya en esa... La final. Eso es... Mira ya tú, cómo los jugadores... Ellos juegan largo, mira... Claro, porque... Y te lo digo así. Perdona la expresión que te digo. Yo a ellos les dije, ellos nos tienen miedo. Porque yo incluso la charla que le estaba dando el entrenador a ellos, y con estas palabras se los dijo. Se van a enfrentar a un equipo de asesinos, porque nuestro equipo era muy goleador. Asesinos en el sentido... Asesinos en el sentido goleador. Mira ya, tú ves... Te puedes equivocar, pero tú ya ves, no ves un temor, no ves... No ves un jugador que como dicen, mira, intenta jugar, intenta jugar. O sea, tú ya ves, mira, cosas... Control rápido. Mira, tranquilidad, calma, calidad. Mira, o sea, ya son cosas que tú dices, ya tienen desarrollado eso. Mira, siguen intentando. Y mira, tener de... Toda la comunidad hondureña allá... Se sumó a apoyarlos. Mira, hay un jugador que llega por banda, mete bien un centro, tres llegando al área. O sea... Bueno, qué definición que es. Pero qué bien llegado, por fuera al centro. Y tres llegando al área, va, que... Es otro... Ya lo comprenden. Ya lo comprenden. Si el juego va por un costado, hay que ir a zona de definición, por ejemplo. De hecho, Ávila está metido ahí, que es nuestro puntero izquierdo. Ajá. Mira, por ejemplo... Precio. Más bien ellos, mira, obligados a tirar la pelota porque... No ves tú que reviento la pelota desesperadamente, ¿no? No, no, con tranquilidad. Ahora, ¿y cómo hacer para que estos niños pasen ese otro eslabón, esa otra... Ese puente hacia la madurez y no se pierdan? Sí, depende mucho ahora algo que hemos hablado en el club, que lo hemos hablado con Osman. Es un grupo que tenemos que saber que es casi un grupo élite dentro de la institución y que tú le tienes que dar... Ya vimos que manejan ciertos conceptos del juego básico. Es la buena toma de decisiones, la calidad técnica, la personalidad para jugar. Ok, ahora démosle la parte atlética, la parte nutricional, esos componentes que ahora necesitas para jugar al fútbol en el alto rendimiento, ¿verdad? Esa parte atlética prácticamente del juego. ¿Qué comentarios escuchaste de valoración allá, en ese mundo, contemplando a estos chicos? Mira, por ejemplo, esa imagen me gusta. Mira, el 10 es el centro delantero de ese equipo. Ese es el QMB de Madrid. Parece que, como decía... Es una imagen de celular. Aficionada, pero a mí se me acercaban a veces los entrenadores de los equipos, como la... Esa es la QMB de Madrid, una academia muy prestigiosa, como Marcet. De hecho, jugamos con Marcet también. Mira, por ejemplo, el delantero que va a saludar a Derek. Ya hay reconocimiento. Sí, sí, mírales el porte, por ejemplo. Mírales el porte a ese equipo. Porque cualquiera cree que eran pequeñas academias y mírales el porte, ¿verdad? Pero tú no tienes idea del reconocimiento que había allá a la calidad técnica, a la calidad individual. Habían técnicos que me preguntaban incluso eso. ¿Qué hacíamos para que los jugadores tuvieran tan buena maniobra? O sea, individualmente no los podemos controlar, nos decían. Porque precisamente el juego... A veces pasa, Juanca, que yo a ti te selecciono de 12 años porque eres un buen driblador. Pero ¿qué es lo primero que te digo cuando en el partido driblas? Hablamos del regañador. ¿Qué es lo primero que te grita el regañador? Que des un pase. Que la pase. Y resulta que te seleccionó porque eres un buen driblador. O sea, hay etapas donde tú al jugador le vas a ir dando conceptos. Pero no le quites esa esencia. Y con ese grupo es lo que hemos intentado. ¿Tenemos una corrección donde vas a driblar? No, claro. ¿Qué es lo que vas a hacer? Parte de los conceptos. Pero no quitarle esa esencia que todo jugador tiene. Mira, yo como les digo a muchos, no hacemos, no formamos ningún jugador. Todo lo que ellos tienen es lo de ellos. Tú lo que eres es, les facilitas entornos, les facilitas entrenamientos, les facilitas todo para que ellos puedan ir caminando. ¿Hay algún chico al que vos te llegó de lateral derecho y terminó de puntero izquierdo o en otro ámbito? Esa imagen que ves ahí, yo los conocí a todos prácticamente de 11 años. Ninguno juega en la posición que los conocí. ¿Por qué hablamos? Entre 11 y 15 años no hay posiciones. Enséñales a jugar fútbol que van a ir creciendo, se van a ir desarrollando y vas a ir conociendo sus características. Y sobre todo eso, lógico, es un momento de felicidad porque ganas un torneo. Yo quisiera reparar en el gol que te dio a tu equipo el título de la Donosti Cup. Porque me llamó mucho la atención el rompimiento del defensa. Es este, ¿no? Sí. Anticipación. Y la calma, ¿verdad? Y todavía ver que tiene abierto a su compañero ese cambio de piernas ahí. O sea, una acción realmente que habla de ese talento que tenemos en el país, ¿verdad? Tenemos que crearle las condiciones, las competencias, los formatos de competencia para mejorarlo. O sea, que no todo está en que no hay insumos de calidad, de los principios del juego. Ya en edades competitivas, pero hay que armar, armonizar mejor las competencias. Las competencias, sí. Y tú, el otro día, cuando te dicen una sub-16, una sub-18, 12-0, 15-0, o sea, eso nos debe llamar a la reflexión que algo está muy mal. Muy mal. Muy mal. Sí. Quiero ver otra vez el gol. Para, con más calma incluso, para contemplar algunos reparos en cada cuadro, cómo se va avanzando. Es una acción individual que luego termina en un pase que haya una resolución, la toma de decisiones, como decís vos, el uno contra uno. Y mira que ellos están bien armados. Si tú ves, ellos están bien armados. Es un despeje largo. El central sale a cortar, anticipar, pero no bota la pelota, sino que se convierte como... Pare ahí, pare ahí. De nuevo. No, un poquito más atrás. Ahí, vamos a ir por cuadros. A ver. Un poquito adelante. Ahí. Ahí hay una situación, Copley. Sí. Y quiero aprovecharte acá. Ahí hay una situación en el mundo del pensamiento del jugador, que tiene 14 años. ¿Cierto? Sí. Ok. ¿Qué situación hay ahí? Ahí hay un uno contra uno en el área. ¿Y qué piensa, qué está pensando ese niño ahí? ¿Ante qué situación se está enfrentando? Sí. Ahí, sobre todo, la información que ha recibido, lo que hablamos a lo largo del tiempo que tú lo has orientado. Si tú siempre le has dado confianza para esa maniobra, para esa acción, entonces él cuando se encuentra en ese momento, no va a dudar, no va a estar pensando, el profe me va a regañar. Porque él ya tiene, o sea, es una maniobra que la hace normalmente, ¿verdad? O sea, de hecho salió goleador con siete goles y como cuatro goles son producto de que él maneja muy bien ese uno a uno. Ok. Sigue ahí la imagen. Es que esto sí me gusta porque es la forma de ilustrar el detalle. Aquí está en uno a uno. Sí. ¿Cómo resuelva bien ese detalle, Cocli? Tiene la pelota en el pie correcto, ¿ah? Está bien perfilado para recibir el pase. Está bien perfilado para recibir, pero ya, la acción individual que hace, como te digo, esa es la mentira de nosotros los entrenadores, que yo le enseñé eso, ¿no? No, eso es lo de él, que uno le debe respetar, porque mira con la pierna derecha cómo él saca la pelota. Frena con la izquierda la pelota. Y con la pierna derecha es que hace el cambio de ritmo. Reinicia la siguiente jugada. Vamos a ver otro cuadro para ver cómo está la postura del cuerpo. Ahí, ahí ya le ganó. Sí. Es decir. Ahí ya le sacó ventaja. Ya golpeó la pelota para el espacio. Y él les piernas largas. Sí, y el otro ya está viniendo de un engaño. Ya está viniendo de un engaño, correcto. Como dice Menotti, el fútbol es engaño. Ya lo engañó. Ya estuvo. Ok, démosle la acción completa. Ahí lo sacó. Mira todo el espacio que sacó. Y la determinación para definir. Dice Menotti, tiempo, espacio y engaño. Y mira tú la estructura de ellos, el 4-1, bien armado. Aquí, ¿no? Los cuatro. Pero al final... Con tensión. Pero al final este es un juego... Al final el fútbol es un juego de uno a uno. En la mayoría de los casos. En la mayoría de los casos. A los chicos en estas edades, tú tienes que tener claro el por qué los está llevando a un equipo, por qué los estás eligiendo, por qué los estás seleccionando. Hay que respetarles esa esencia. O sea, Polanco es un chico de buen pase, bueno. Hay que valorarle ese buen pase. Héctor es un tipo de jugar a un toque de mucha maniobra. Ahí le valió una acción que le dio un título a su equipo. El chico central, el que hace la jugada, siempre ha tenido eso. Entonces, imagínate sacarla en un escenario de eso. Porque sienten esa confianza para poder hacerlo. La producción tiene unas citas de personajes que quieres compartir con nosotros, como Arsène Ben-Guer y... Excelente. Ben-Guer habló del desarrollo del talento en un congreso de entrenadores en Friisburgo. Arsène Ben-Guer es el director de desarrollo de FIFA. ¿Qué quieres decir de él? En la tercera cita, en el punto azul, mira lo que dice. Entre los cinco y los doce años es mejor no tener entrenador que uno malo. Sin comentarios. Entre los cinco y los doce años es mejor no tener entrenador a tener uno malo. Ese regañador, gritón que... ¡Achicada! Armar la línea de cuatro y ahí, así, que lo vean los padres y como que... Es un mundo con el que va a ser difícil siempre estar luchando, pero las asociaciones, las federaciones pueden tomar muchas cartas en ese tipo de asuntos. Tenemos otra cita, Antonio. A ver, dice Valdano, Y el fútbol de la calle, y el fútbol de las academias, elegimos a los jugadores grandes antes que a los que tienen talento, porque ganar vale más que formar. Elegimos jugadores grandes que a los que tienen talento, porque ganar vale más que formar. Sí, ese es un problema que yo creo que en nuestro país se está dando, porque imitamos mucho lo que hacen los caribeños, Estados Unidos, Canadá, Europa, que allá por naturaleza ya tienes una talla. Pero nuestro jugador, ese jugador habilidoso, ese jugador de calidad técnica, ese jugador pícaro, ese jugador de maniobra, normalmente son tallas más bajas, ¿verdad? Claro que hay posiciones, tú no vas a poner un portero bajo, tú no vas a poner dos centrales bajos. Pues, otras posiciones en el campo lo que tienes que saber es, como dicen, jugar bien al fútbol. No puedes tener once torres. Pero entonces, tenemos que desaprender lo que aprendimos en el sentido que fuerza, velocidad, garra catracha. Garra catracha. Todavía nosotros tenemos ese jugador que nace en esos potreros, en esas calles, si ha perdido un poco. Pero una cosa es el jugador técnico sin oposición, pero ya en el juego, en la dinámica del juego, el control nos cuesta. Sí. Nos cuesta. Pero porque lo trabajamos poco. Ok, entonces hay que potenciar en lo que tenemos como naturaleza. Exacto. El país lo que ocupa, Juan, es mucho trabajo, pero mucho trabajo enfocado en lo que realmente son las necesidades del juego. Hay que diagnosticar, primero tenemos que diagnosticar. Exacto. Cochley, muchas gracias. Ha sido enriquecedora esta conversación, de verdad. Definitivamente era como estar en un café platicando. Falta el café. La próxima, gracias. Gracias, Juan. Gracias a todos ustedes también por su atención. Los espero en la próxima. Gracias.